Bueno amigos, ahí está, ya ella cambiando al nene Ahorita se levantó este huevoncito No, no, no se chupa la mano Miren, enojado, no se chupa la mano Hoy vamos a ir a la iglesia Fíjate un pelito tiene, ahí ya lo saqué ya El saber de dónde saca tantos ¿Este o este? Ese va mejor Este es solo para usarlo aquí en la casa Se ve Este es para salida, verdad, si no estoy mal Ahí pueden corregirme ahí en los comentarios, ya me están corrigiendo Y miren, se estira, a ver, ve Se estira, a ver, ve Uy 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 ¿Dónde está su diente? ¿Dónde está su diente? ¿Dónde está su diente? Miren, le gusta que yo le diga así porque no tiene diente Bueno, entonces ella va vestida así con sus sandalias, kites, gina, no sé cómo le llaman Y su falda que la otra vez grabamos, va Para que vean, miren cómo le queda Ella con una sub blusa blanca Ahí está Ahí está cambiando el nene Ya se están alistando, también doña Gloria Doña Gloria, o sea, mi suegra, pues, se está bañando Ya se está alistando Hoy bañamos al nene Sí, con agua helada Ah, pega el grito ahí, eh Está enseñando sus músculos Sus grandes músculos Bueno, entonces, miren, ahí, ahí, ahí está él, pues Ahí agradeciendo, ahí a cada uno de ustedes que están viendo los videos Que lo están reproduciendo, también se les agradece bastante Yo creo que es mejor con la linterna Se ve más Que está algo oscurito aquí Y ahorita se ve ya algo oscuro acá adentro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren, pues, se me queda viendo ahí Se quiere reír conmigo, eh Mi amor ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, amor? Así es, pasé muy yo Ah Me acuerdo que si no, después se queda Ve Es arriba Desde arriba, no va a empezar desde abajo para arriba Sino que desde arriba para abajo O de abajo para arriba No sé Pero con ese trajecito iba mal Ella iba empezando desde abajo para arriba Y era de arriba para abajo Ya no le queda No creo Miren, ya se está enojando él, ve No se apura, dice ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Ah? Ya no le queda, ¿qué? ¿Ya no le queda? Ya no entra Mi papi me mueve Si le queda Si le queda o no le queda No le entra, va Estoy viendo yo De amor, espérate Tan luego lo dejó Está temor Ver ese papi Es que hay que buscarle el modo para ponerlo Y usted dice que ya no le queda ¿Y qué? ¿Y qué, mi papi? Es que es bien enojado ¿Qué, mi papi? Miren, se lo fue como se ve Cuando se enoja, miren ¿Qué, papi? ¿Qué? ¿Qué? Uy, me levanté una ceja Uy, coqueto ¿Ah? Acúcile, mi amor Veo que sí, me levanté una ceja ¿Dónde está chillente? ¿Dónde está chillente? ¿Dónde está chillente? ¿Dónde está chillente? Solo así se ríe cuando él empieza a decir así ¡Ay, ya pues! Muchos lo molestan, ¿verdad? Muchos me molestan cuando me cambian, dile ¡Uy, qué mayor! ¡Uy, qué mayor! Ese trajecito le mandó el aire ¿Ese? Sí Ah, sí, yo no me acuerdo ¡Ay! ¡Gú! ¡Gú! Miren, fíjate ¿Usted quiere grabar? Tenga, ve Tenga teléfono Grábese usted Ya él cuando se esté grabando ahí, él solito Faltan unos 10 años Y más allá Un poquito entonces ¿Cuántos años vamos a tener? Cuando él tenga 10 años Yo ahorita tengo 18 Ya Ya mero mi cumplan ¿Ah? Ya mero mi cumplan Septiembre tour Sí Te va a regalar No se dice No se dice Ay Le puse el flash Fese Mira Mira Quiero también moto Mira cómo hay que dar el boxe Yo te haga de boxe Una moto dice que quiere todavía Necia Espérate, hombre Sí Primero vamos a hacer Lo nuestro La casita Y luego pues Comprar algunas otras cosas Que hacen falta Y de ahí Vamos a comprar Lo que Y o sea Así vamos a ir Durante Lo que hace falta ¿Verdad? Se me queda bien Miren a ver Miren a ver Cómo se me queda viendo Y no me quita la mirada ¿Qué? ¿Qué? Uy Qué precioso Qué precioso es usted, papi Usted va a enamorar a las chicas Deme un besito Deme un besito Un besito Uy Están enojados Mi papi Usted Usted va a ser enojadísimo Papi ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Deme la mano Adiós Adiós A ver Deme un dedo Un dedo Un dedita Un dedita Un dedita Un besito Un besito Uy Qué rico Papi Mírenselo, pues Ahí lleva la ropa del nene Pañales Ropa Por si Se ensucia O sea, por si Se Se ensucia Su ropa ¿Qué anda ahorita, papi? Para acá Tenemos su Sudando Está Y tenemos Un poquito De aire Porque está haciendo Un calor Ahorita Está bajando El calor Vaya Pero Lo voy a traer Miren en la claridad Cómo se ve Ya está quedando Un poco Peloncito Él se quita Él se arranca El pelo De los nervios De lo enojado Ahí, siéntate Y yo le voy a echar Voy a destapar Cuando él se enoja Se empieza a arrancar El pelo Como él es bien enojado Deteneme el tapón Oye, échesele usted Yo no puedo Puedo Tengo ocupado Hasta mal Ese perfume De bebé Cómo huelen Yo hasta Me dan ganas De De echarme un poco Bueno, entonces Yo creo que ya van A Todavía no Todavía no está lista Tu mamá Mira Ahorita no morir Quiere el pecho Déjalo Ay Tan bravo Usted, mi hijo Dele pecho Dele pecho Si no Empieza a llorar Otra vez Que papi Bueno, entonces Por acá Vamos a dejar Este video Espero que les haya gustado Y nos vamos ahí Ajá Entonces Ahí ella le va a dar Pecho Porque Cuando él quiere Ah, cuando tiene hambre La hace así Ya Va Entonces Adiós amigo Dele Entonces nos vamos a despedir Pues Hasta la próxima Saluditos Y bendiciones Así es de que Nos vemos Adiós Ahí es alta Un segundo Ahí es alta ¿Está bien? Ah Ahí Ahí se tranquiliza Adiós Nos vemos Saluditos Bye 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 Bye